Muchos países y personas caen en la trampa de la seguridad debido a la propaganda de Estados Unidos. Piensan que habrá una guerra entre China y otras naciones, por lo que creen que deberían comprar más armas y priorizar la seguridad sobre el desarrollo. Deciden abordar los problemas de desarrollo más tarde, pero el punto es que, una vez que se pierde la ventana estratégica de oportunidad, es una catástrofe no solo para la gente de Taiwán o la China continental, sino para Atomu. Bien, pasemos a la segunda parte y hablemos sobre Taiwán. Para comenzar, les preocupa un conflicto militar entre la República Popular China, el continente y la República de China-Taiwán. ¿Se refieren a un conflicto entre China y Estados Unidos por Taiwán o entre los dos gobiernos chinos, es decir, entre el continente y Taiwán? ¿Podría ser entre el continente y Taiwán o entre China y Estados Unidos? Creo que hay un antiguo dicho chino que dice así. No provocamos ni iniciamos problemas, pero no tenemos miedo de enfrentarlos cuando se nos imponen. Por ejemplo, durante la guerra de Corea, el ejército chino estaba muy por las de Estados Unidos en términos de capacidad. Así que, cuando preguntas si tenemos miedo, la respuesta es no. No provocaremos, pero mantendremos nuestra posición frente a la adversidad. Específicamente, en cuanto al asunto de Taiwán y la situación hipotética de una guerra entre China y Estados Unidos, creo que estaríamos luchando una guerra justa. Estaríamos luchando contra una guerra injusta porque no hay base legal para que Estados Unidos intervenga militarmente en las relaciones a través del estrecho. Muchos gobiernos globales participan en conversaciones bilaterales con académicos estadounidenses. Basado en mi experiencia, alrededor del 80% de los académicos estadounidenses, cuando se les pregunta sobre la base legal para la intervención militar de Estados Unidos en las relaciones a través del estrecho, mencionan la protección de la democracia como su justificación. Eso representa el primer 80%. Otro 15% afirma que es porque Estados Unidos tiene leyes nacionales domésticas que se relacionan con el asunto. Tenemos acceso a la legislación nacional doméstica para la intervención militar. Ese es el segundo punto. Tercero, otros 5% de académicos estadounidenses afirman muy abierta y francamente que Taiwán es un portaaviones no autorizado, el cual Estados Unidos no puede permitirse perder. Es muy importante geopolítica y militarmente. Así que esa es una opinión muy franca. Sin embargo, no hay base legal. Quiero decir, ni para la protección de la democracia, ni la invocación de la ley doméstica, existe una base legal para que un estado use la fuerza contra otro estado en las relaciones internacionales. Esto se debe a que en la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2, menciona el principio fundamental del derecho internacional, que es la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, con solo dos excepciones. Una es la autodefensa, y la otra es la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, ni la protección de la democracia, ni la invocación de la ley doméstica entran en esas dos excepciones. Quiero decir, si la ley doméstica o la protección de la democracia pudieran ser una base legal para que un estado use la fuerza contra otro estado, entonces habría caos. Por ejemplo, cada vez que Japón quisiera luchar contra otro país, podrían simplemente afirmar que están haciendo cumplir la ley doméstica como pretexto para usar la fuerza. No hay base legal. El problema es que a Estados Unidos y Europa no les importa el derecho internacional. Lo sabemos. No les importó cuando invadieron Irak, cuando bombardearon Serbia, o cuando suministraron armas a Israel para bombardear a los palestinos. Las grandes potencias usan el derecho internacional para justificar sus acciones, pero no se sienten obligadas por él. Así que, sabemos que es probable que Estados Unidos haga algo perjudicial. Mi temor hoy no es tanto que Estados Unidos intervenga directamente para ayudar a Taiwán. Más bien, mi preocupación es que intenten hacer con Taiwán lo que hicieron con Ucrania. Es decir, usarán a Taiwán como un intermediario para luchar la guerra que Estados Unidos quiere. Empujarán a Taiwán a un conflicto con la China continental e intentarán debilitar a China de la manera en que están debilitando a Rusia en este momento. Para Estados Unidos, este es un escenario ideal. Consigues luchar una guerra y debilitar a un enemigo estratégico sin sufrir pérdidas tú mismo. Solo necesitas proporcionar algunas armas e incluso estimula tu propia economía, como estamos viendo en este momento. Entonces, ¿dónde encuentro esperanza? Mi esperanza no reside en Estados Unidos. Creo que eso es una causa perdida. Pero tengo la esperanza de que la gente en Taipei y la gente en Pekín, los políticos responsables de parte de China, la República Popular y la República de China, puedan encontrar una solución. ¿Compartes esta esperanza? ¿O crees que Taipei y Pekín pueden desactivar la situación? Quiero hacer dos puntos. Primero, si cualquier fuerza militar interviene en China, que vengan. No tuvimos miedo durante la guerra de Corea, y ciertamente no tenemos miedo de ningún conflicto futuro potencial entre China y Estados Unidos. La comparación entre China y Estados Unidos sobre quién tiene armas militares más avanzadas, ni se trata de quién puede ganar la guerra, se trata de quién puede permitirse perder la guerra. En China, podemos sacrificarlo todo para ganar porque creemos que es una guerra justa, una causa sagrada para todo el pueblo chino. Incluso la gente común en la calle te dirá que si estamos luchando por Taiwán, estarían dispuestos a sacrificar sus vidas. Estamos preparados para sacrificarlo todo y a todos por la victoria en esta guerra potencial. Ese es el primer punto que quiero hacer. No tenemos miedo. Si se atreven a venir, que vengan. Yo seré el primero en ir al campo de batalla. Segundo, como mencionaste, estoy bastante de acuerdo contigo. Tú, yo y muchos otros, no solo de China y Taiwán, sino también de todo el mundo, deberíamos exponer la verdad. No deberíamos caer en la trampa de seguridad que acabas de describir. Es de hecho una trampa de seguridad, ya sea para Filipinas o para Taiwán. Están siendo atraídos a una especie de guerra por poderes. Solo proporcionan algunas armas. Y luego, ya sea para Filipinas, Japón, India o Taiwán, prefieren mantenerse al margen. Luego luchas juntos. Ellos ganan todo porque no les importa la vida de las personas. Por lo tanto, la paz es un interés común para ambas partes de la región del Estrecho de Taiwán. La paz es un interés común para la gente de todo el Asia-Pacífico. La paz es un interés común para todos los ciudadanos globales. Cuando menciono la trampa de la seguridad, me refiero a que Estados Unidos está tratando de relacionar todo con preocupaciones de seguridad nacional. Están tratando de exagerar la situación de seguridad en el Asia-Pacífico. Muchos recursos en esos países deberían haberse dedicado a su desarrollo. Esos recursos deberían haberse utilizado para cuidar de la inundación en Pakistán, el desastre humanitario en Afganistán, la hambruna en Somalia, incluso los incendios en California. En cambio, debido a la trampa de la seguridad, se utilizan para alimentar la carrera armamentista. Estados Unidos es parte de la trampa de la seguridad. Luego, muchos países y personas caen en la trampa de la seguridad debido a la propaganda de Estados Unidos. Piensan que habrá una guerra entre China y otros países, por lo que deberían comprar más armas. Priorizan la seguridad sobre el desarrollo. Eso no es poner el desarrollo primero, es poner la seguridad primero. Todos por inundaciones, siempre se arriesgó a la seguridad. No es el primer desarrollo. Es el primer desarrollo de la seguridad. Luego, miramos a los problemas de desarrollo. Pero el punto es, una vez que pierdes la ventana estratégica de oportunidad, es una catástrofe para todas las personas, no solo de Taiwán o China continental, sino de todo el mundo, incluyendo la región de Asia-Pacífico. Hemos aprendido lecciones de Afganistán, donde se fueron sin considerar las consecuencias, y de Vietnam, donde hubo un conflicto significativo porque Estados Unidos está en otra parte del mundo, el Indo-Pacífico, y no serán dañados directamente. Lo que quiero decir es que personas como tú y yo, de Taiwán, del continente, de Filipinas, de Corea del Sur, de Corea del Norte, y de todo el mundo, deberíamos tenerlo muy claro. No deberíamos caer en la trampa de seguridad que ha sido intencionalmente diseñada por Estados Unidos. También me gustaría decir una palabra al pueblo japonés, ya que estás basado en Japón. Quiero mencionar esto debido a los hechos históricos. El Reino Unido y Europa, específicamente el Reino Unido y Francia, lucharon durante 100 años, y Alemania y Francia también tuvieron muchos años de guerra en su historia. Pero en última instancia, fue solo cuando lograron la paz que encontraron la prosperidad. Es el mismo caso en Asia-Pacífico. ¿Por qué la relación entre China y Japón, o China e India, debería ser diferente? Primero debemos lograr la paz, luego podemos desarrollarnos juntos y alcanzar la prosperidad. La historia es realidad, y deberíamos tratarla seriamente. Pero también deberíamos mirar hacia el futuro por la prosperidad de nuestros hijos y la próxima generación. Tienes toda la razón, y estoy de acuerdo contigo. El problema es que la paz es una entidad frágil, fácilmente destruida cuando se la pisotea. Taiwán es un punto conflictivo, porque es un remanente del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, desde 1949, no ha habido un acuerdo entre Taipei y Pekín respecto a quién gobierna a quién y en qué configuración. El conflicto sobre Taiwán solía centrarse en la cuestión de quién representa a China. Desde 1949 hasta la década de 1980, Taipei afirmaba ser el gobierno legítimo de China. Por eso todavía tiene entidades como China Airlines y el Banco de China. Muchas cosas en Taiwán se llaman China, porque, durante mucho tiempo, Taipei actuó como si fuera la capital de China. Se hizo absolutamente claro que Taipei nunca sería reconocida como la capital de toda China, y que Chiang Kai-shek nunca retomaría el continente. Esencialmente, tenemos una situación similar a la de Corea del Norte y Corea del Sur, con un China del Norte y un China del Sur. Pero no lo enmarcamos de esa manera. El conflicto hoy ha evolucionado. El gobierno de Taiwán, o al menos algunas personas en Taiwán, quisieran ser independientes. Sin embargo, Pekín no está de acuerdo, insistiendo en que Taiwán es parte de China. Este desacuerdo es el núcleo del conflicto. Hemos observado cómo Hong Kong fue reintegrado a China bajo el marco de un país, dos sistemas. Este marco estaba destinado a permitir que Hong Kong mantuviera una constitución diferente y viviera bajo un sistema legal separado. Sin embargo, creo que el pueblo taiwanés no aceptará este arreglo, porque el acuerdo ha llegado esencialmente a un callejón sin salida. Existe una solución política que permita a las dos entidades, China continental, la República Popular y la República de China en Taiwán, coexistir como lo hacen ahora. Actualmente, tenemos un estatus quo que es pacífico y próspero. La pregunta es, ¿cómo podemos mantener este estatus quo y próspero sin deslizar Fuen? Como mencionaste, en cuanto al contexto histórico, las raíces del conflicto se pueden rastrear hasta la Guerra Civil China, que terminó en 1949. El Partido Comunista emergió victorioso en el continente, estableciendo la República Popular China, mientras que el Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, se retiró a Taiwán y continuó gobernando allí, manteniendo la República de China. Esta división resultó en dos gobiernos separados, cada uno reclamando ser el gobierno legítimo de toda China, incluyendo tanto Taiwán como el continente. Ese es el conflicto histórico. En cuanto a la postura política de los dos lados, la República Popular China considera a Taiwán como parte de su territorio y aboga por una eventual reunificación por medios pacíficos. Sin embargo, no descarta el uso de la fuerza si fuera necesario, como se establece en su ley. Por otro lado, en Taiwán hay una variedad de perspectivas de la población. En Taiwán, por supuesto, tuvo una variedad de perspectivas entre su población. Antes de que el actual régimen de Taiwán llegara al poder, un porcentaje significativo de personas abogaba por la reunificación con la China continental. Sin embargo, después de que Tsai Ing-wen asumiera el cargo, el apoyo a la reunificación disminuyó. Ahora, hay algunos defensores de la reunificación con el continente, algunos que favorecen la independencia formal y otros que prefieren mantener el statu quo. Creo que la clave involucra dos elementos. Primero, ha habido un cambio en la postura de algunos funcionarios locales taiwaneses. Han pasado de reclamar ser el gobierno legítimo de toda China a buscar la independencia solo para la pequeña isla de Taiwán. Para poner esto en un contexto japonés, sería como si Hangzhou afirmara ser un país independiente en lugar de ser parte de China. El segundo elemento concierne a la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos usa su influencia para apoyar el estatus separado de Taiwán. Este es un ejemplo típico de hegemonía. Estados Unidos apoya la separación de Taiwán, que originalmente es parte de China, debido a la competencia geopolítica y el deseo de obtener ganancias geopolíticas. No permitirían que el país continental retomara esa provincia. Entonces, es simplemente hegemonía. No hay justificación legal o sensata. Es simplemente la hegemonía que Estados Unidos está ejerciendo aquí. Sí, pero la gente en Taiwán a menudo dice que aunque Pekín ha reclamado oficialmente a Taiwán durante los últimos 70 años, en la práctica, nunca ha tenido a sus soldados en suelo taiwanés, ¿verdad? El hecho es que tenemos un gobierno en Taiwán que es independiente del gobierno en Pekín. Tenemos dos entidades políticas separadas. ¿Entiendes que los taiwaneses querrían mantener su estatus independiente, que incluye tener sus propios pasaportes y demás? Esta independencia les permite participar significativamente en el ámbito internacional. No reconocería eso, por supuesto, y no lo entendería simplemente por la hegemonía de los Estados Unidos. Además, la mente de algunas personas está lavada por la propaganda, pero en última instancia, creo que lo recuperaremos. Permítame darles dos ejemplos. A menudo tenía reuniones con amigos taiwaneses, como mencioné anteriormente con mi colega. Un ejemplo lo da a uno de sus capitanes de la marina. Además, si miras el mapa oficial y la constitución de Taiwán, todavía es el que se produjo en 1947. Uno de mis amigos, cuyo pueblo natal está en la provincia de Hunan, me dijo que tan pronto como se retire de su cargo oficial, su primer deseo es visitar la China continental para rendir homenaje a sus antepasados en la provincia de Hunan. El vínculo cultural y espiritual todavía está ahí. Esto a pesar de años de desarrollo y la competencia entre Estados Unidos y China. Así que estamos en una situación desafiante. Pero eso no significa que el truco no puede afectar los efectos de los malditos por el diésel y el amastasis. Entiendo su posición también. Cuando considero las relaciones internacionales, hay varias maneras de alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes. Tomemos a Mongolia como un ejemplo fascinante. Si miras un mapa oficial de la antigua República de China, incluía a Taiwán, la China continental y Mongolia. Luego todo cambió durante la guerra civil. Pero incluso antes de eso, cuando la República de China se estableció en 1911, Mongolia declaró su independencia. La independencia de la Mongolia exterior no fue reconocida por Pekín o Taiwán durante mucho tiempo. De hecho, cuando la República de China ocupaba el asiento del Consejo de Seguridad, bloqueó el reconocimiento de Mongolia y su entrada a la ONU durante un periodo extendido. Este fue uno de los pocos temas en los que la República y la República Popular de China estuvieron de acuerdo, ambos insistiendo en que Mongolia no era independiente. Sin embargo, a principios de la década de 1960, tanto la República como la República Popular dejaron de oponerse a la independencia de Mongolia. Hoy, China no tiene problemas con Mongolia. Es un Estado independiente con una relación buena y mutuamente beneficiosa con China. Entonces, ¿por qué la República Popular de China no adoptaría un enfoque similar con Taiwán? La historia está moldeada por muchos factores que se desarrollan. No voy a comentar sobre la historia. La realidad es lo que es, independientemente de las razones que hay detrás. Sin embargo, lo que quiero decir es que los presidentes pasados no pueden ser responsables de operaciones o enfoques futuros. Por lo tanto, mantendré mi posición. No hay sacrificio. No hay un tercer camino. En cuanto a Taiwán, estamos determinados a recuperarla, sea cual sea el sacrificio que esto implique. Claro, ¿tienes algún consejo para el proceso de reunificación? ¿Cómo podemos hacerlo beneficioso para todas las partes? ¿Cuál es la visión para asegurar que no se trate solo de recuperarlo, sino también de crear algo bueno? Mi propuesta es promover más comunicación entre las personas. Cuanta más comunicación haya, más creo que la mentalidad de la gente cambiará gradualmente. Primero, no podemos imponer esto. Tenemos que aceptar el statu quo debido a la competencia entre China y Estados Unidos y la presencia de Estados Unidos. Sin embargo, mientras haya un aumento de la comunicación entre Taiwán y la China continental, creo que la gente comenzará a cambiar su forma de pensar. No está bien imponer algo a los demás, pero a medida que más personas visiten la China continental y vean el progreso allí, se darán cuenta de que China no es como ha sido retratada por la propaganda estadounidense. Empezarán a pensar de manera diferente. Idealmente, el resultado final entre la China continental y Taiwán debería hacer que nos desarrollemos muy rápidamente, tanto políticamente como económicamente. Entonces, si un día Taiwán se encuentra muy por detrás de la China continental, ese será el momento en que el pueblo Taiwán pueda elegir voluntariamente reunificarse con China. Ese es el escenario ideal en mi mente. Sí, y podría ser un posible camino a seguir. Oremos todos por relaciones pacíficas en el Pacífico y en el mundo. Muchas gracias, Capitán Tian, por su perspectiva y su tiempo hoy. Gracias, Pascal, por la oportunidad. Disfruté la conversación. Gracias, 있으면 dale a ver! Feliz comida tal, низo amigas. De esañación que no te lo haces, nos millones de años ellos suficientes en elере de las flotantes. Camale carro, no te salgas.